¿Nuevo tema entre Inene de Oro y Cat Eyes? Pero antes de recorrer así mi playlist, sales de Sir Toti, donde leo canciones a ricas nacionales. La noche de este miércoles 24 de abril, el joven rapero chileno Inene de Oro, posteó en su cuenta de Instagram un extracto de su tema con la reconocida creadora de contenido y artista, Cat Eyes. En dicha imagen podemos ver la carpeta de Jesús, en donde figuran los nombres de I Am Fair y Nene, como título del track. Recordemos que esta es una canción filtrada, con el nombre secreto, y según comentarios de internautas, la parte de Fernanda está hecha en base a inteligencia artificial. Pero aún con esto, el propio Golden Boy realizó un video con este mismo audio en su cuenta de TikTok. Y ahora con el más reciente posteo de un posible lanzamiento para su álbum Hellboy, el cual se tenía presupuestado según EP, pasando por propia decisión del 1-7, a un disco de 8 temas hasta el momento. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero y tú qué opinas de esto?